Te presto mis manos Te presto mis ojos Para que veas Hermosa que eres Te presto mis manos Para que toquen las nubes Si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Y siendo amigos Ya no estamos dentro Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo ni las paredes Sean testigos Contigos de lo nuestro Escucha como nos conocimos Eran las ocho y quince En la plaza de San Juan Ibas caminando Con un par de amigas más Te hacen la lucha entonar Como que no quieres la cosa Porque eres una mirada Mestallosa Másame Con esa boquita Me haganme Con tu cuerpo Ven sedúceme Que te manuchan la ropa Que así desnudarte Es más Soy así Para mí tú eres mi ley Yo soy tu malo My baby Amigos con derechos Tu buen provecho Te presto mis besos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derechos Y todos tus secretos Solo las paredes Ya son testigos Ya son testigos De lo nuestro Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Américo Worldwide, baby Américo 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 Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Te haría Daría todo lo que hoy Me queda por tenerte Porque Y es que me Me niego a perderte Américo Amás nunca Dejerte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Que lo nuestro Ya se acabó Usuna No puedo asimilar Que ya tú no estás Sintina desigual Sé que por el mundo No hay otra similar Al que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Ay hombre Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volviera Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con esa piqueta Sé que me olvidaste Y en tus ojos Yo que miento Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con esa piqueta Sé que me olvidaste Y en tus ojos Yo que miento Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Ay vamos Y es que me niego A perderte Amás nunca A verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Y es que me niego A perderte Amás nunca A verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Que lo nuestro Ya se está Me está matando La soledad Duele saber Que ya no estás Quiero pensar Que todo esto Es mentira Y que alguien más Te contestarás Al llegar la noche Regresarás Aún podemos intentarlo No te alejes De mi vida Llorando de noche Muriendo de día Viniendo Estragornía No puedo entender Que ya no seas mía El círculo se cierra Y el dolor me entierra Que difícil es vivir En esta guerra Me niego Aunque digas Que estoy ciego Desde que te fuiste Soy un cantariego A todo el compromiso Tarde le llego Dijo a hino De tu foto No me despego Si tú eres mi vida ¿Por qué me líquidas? Cada trabajo Que es tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte Encima de mi ropa interior Aún quedan tus retratos En cada rincón De la casa Y el silencio Me habla de ti Es que sobra Tanto espacio Desde que no está Daría todo lo que Hoy me queda Por tener Porque vuelva Es que me niego A perderte Jamás, nunca A verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Y es que me niego A perderte Jamás, nunca A verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Que lo nuestro Ya se acabó Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Que nos ven en casa Los extrañamos Los amamos Morimos de ganas De verlos en persona Pero por ahora Les agradecemos de corazón A nuestros amigos De AT&T y de EXA Por hacer esta noche posible Por tenernos en frente De ustedes Los amamos Los amamos Los amamos Nos vemos pronto Nosotros Con los reis Muchísimas gracias Y en la A Gracias por ver el video.